Cuando estuvimos allí por la gracia de Dios que ustedes nos enviaron a Jerusalén Vimos esta casa donde estos cuatro hombres descendieron con el paralítico Están las paredes, todos solamente las paredes, los muros bastante altos, gruesos De barro y quizás piedra en ese tiempo se construía así Lo que pasa es que no lo dejan a uno acercar mucho Hay un cerco bastante retirado entonces uno lo ve prácticamente es a la distancia Pero si tiene letrero allí fue donde bajaron al paralítico don de Jesús Dice así la palabra de Dios Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar Y sucedió que unos hombres que tenían, traían un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa Y por el tejado lo bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús Al ver él la fe de ellos dijo al hombre tus pecados te son perdonados Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondió aleluya Les dijo que caviláis en vuestros corazones ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Digo al paralítico a ti te digo levántate Toma tu lecho y vete a tu casa Y al instante levantándose en presencia de ellos Y tomando el lecho en que estaba acostado Se fue a su casa glorificando a Dios Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Gracias por tu palabra Ella es espíritu y es vida Y en esta mañana te doy gracias Por poder presentarla a tu amada iglesia y amigos aquí presentes Pido que seas tú Señor glorificando tu santo nombre Y en tu misericordia me esconda detrás de ti Y hables tú al corazón de cada oyente En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele una alabanza al Señor Aleluya Gloria a Dios Antes bueno ya sentaron Una buena parte Dígale al que está a su lado Estás en el lugar correcto Y en el tiempo correcto Gloria a Dios Yo les voy a hacer una pregunta Y ustedes La van a responder Para sí mismos ¿A cuántos De ustedes les han hecho un favor Que les haya marcado La vida En un antes y un después? Yo tengo Dos personas Que marcaron mi vida En un antes y un después Número uno El que me dio el mensaje Del Evangelio Nunca lo olvido Ni su nombre Que es poco común El hermano Sabogal Un anciano Y el otro Fue Alguien que me hizo Un gran favor O nos hizo un gran favor Económico Eso Nunca Lo he olvidado A pesar que han transcurrido Casi 50 años Por lo cual En esta mañana Les voy a transmitir Algo que tenía Para Los grupos De amistad Ante todos los líderes Y sentí Dárselo a toda La iglesia Por lo cual Lo amplié Para Transmitirles El anhelo Del Señor Jesús Para esta iglesia Cada vez Que escuchamos De este maravilloso Acontecimiento Nuestra fe es Desfortalecida Al ver Como Cuatro Hombres Fueron Determinantes En este Poderoso Milagro Realizado En el Paralítico Pero Que fue Lo primero Que sintieron Estos Cuatro Hombres Que los Movió A ellos Amor Y compasión Vamos a hablar Quizás De cuatro Puntos Amor Y compasión Al ver La condición De este Hombre Fueron Movidos A misericordia Fue algo Así Como Lo que Sintió Jesús Cuando Vio Las Multitudes Que nos Dice La Biblia En Mateo 9 36 Y al Ver Las Multitudes Tuvo Compasión De ellas Porque Estaban Desamparadas Y dispersas Como Ovejas Que no Tenían Pastor Estos Cuatro Hombres Sintieron Algo Así Al Ver La Condición Del Paralítico Hablar Hablaron Entre Ellos Lo Que Debían Hacer El Amor Y la Fe Que Ellos Tenía Fue Determinante Para La Sanidad De Este Hombre Ellos Tenían La Convicción De Que Jesús Lo Podía Levantar De Esa Parálisis Lo Cual Lo Llevó A Tomar La Decisión Que Solo Una Persona Que Ama Profundamente Lo Puede Hacer Los Cuatro Hombres Se Comportaron Con Valor Y Yo Diría Atrevimiento Resueltos A Vencer Los Obstáculos Que Se Les Presentara Tenían Seguridad De Que No Quedarían Avergonzados Al Tomar Esta Decisión De Tal Magnitud Creo Que Ya habían Tenido Algunas Experiencias A nivel Personal O También Habían Visto Las Maravillas Que Jesús Había Hecho En Hombres Y Mujeres O Les Pudo Haber Sucedido Como A La Mujer Que Llevaba 12 Años Padeciendo Una Terrible Enfermedad Que Cuando Oyó Hablar De Jesús Sacó Fuerzas De La Debilidad Para Tocar El Borde De Su Manto Porque Lo Tenía Claro Si Yo Toco Tan Solamente El Borde Del Manto De Jesús Yo Voy A Recibir Sanidad Alabanzas Al Señor Jesucristo Aleluya Marcos 5 25 Nos Narra Esto Pero Una Mujer Que Desde Hacía 12 Años Padecía De Fluco De Sangre Y Había Sufrido Mucho De Muchos Médicos Y Gastado Todo Lo Que Tenía Y Nada Había Aprovechado Antes Le Iba Peor Cuando Oyó Hablar De Jesús Que Hermoso Es Hablar De Jesús Y Que Hermoso Es Oír Hablar De Jesús No Importa La Distancia Eso Suena Como Melodías En Nuestros Oídos Y Genera Una Fe Poderosa En Nuestras Vidas Porque No Estamos Hablando De Cualquier Jesús Estamos Hablando Del Dios Todopoderoso Que Vino A Este Mundo Manifestado En Carne Aleluya Alabanzas Al Señor Cuando Yo Hablar De Jesús Vino Por Detrás Entre La Multitud Y Tocó Su Manto Porque Decía Si Tocare Tan Solamente Su Manto Seré Salva La Mayor De Los Que Estamos Aquí Somos El Fruto De Un Hombre De Una Mujer Que Se Nos Acercó Con Amor Cuando Nos Vio En Esa Parálisis Espiritual Nos Llevaron Algunos En el Caso Mío A Una Casa Donde Se Hacía En ese Tiempo Un Culto A Domicilio Y Algo Sucedió En Esa Casa Donde Se Hablaba De Dios Él Empezó A Trabajar En Mi Corazón Trayéndome Convicción Porque Los Que Habían Allí En Esa Casa Tenían La Certeza Que Al Dios Que Me Estaban Predicando Podía Ser De Un Muchacho De Dieciocho Años Hundido En El Pecado En El Alcohol Hacer Una Basica Nueva Alabanzas A Dios Aleluya Sabe Hermano Ellos Lo hicieron Porque Sintieron Compasión Por Nosotros Y Nos Compartieron Las Buenas Nuevas Del Amor De Nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Dándonos Esperanza Que Él Nos Podía Salvar De La Condición En Que Nos Encontrábamos Alabado Su Nombre Aleluya Y Sabe Si Si Al Si Alguien No Le hubiéramos Importado Lo Suficiente Ahora Mismo Estaríamos Sin Dios Y Sin Esperanza En Este Mundo Pero Pero Aquel Hombre O Aquella Mujer Que Sentía El Amor De Dios Correr Por Sus Venas Tuvo Compasión De Nosotros Nos Compartió Las Buenas Nuevas De Salvación Y Esto Es Lo Que Dios Espera De Esta Amada Iglesia De Cada Uno De Nosotros Que Podamos Hermanos Tener Una Experiencia Personal Con Él Con La Salvación Para Que Podamos Expandir Este Evangelio De Gracia Hemos Recibido De Gracia Debemos Dar Lo Más Maravilloso Es Lo Que Cristo Ha Hecho En Nuestras Vidas El Cual Partió La Historia De Nuestra Existencia En Un Antes Y En Un Después Al Tener Un Encuentro Personal Con Jesucristo Parte De Lo Que Somos Se Lo Debemos A Una Persona Que Nos Miró Con Los Ojos De Dios Que Sintió El Palpitar Del Corazón De Dios Y Sintió Dolor Al Ver Nuestra Condición Y No Solamente Nuestra Condición Del Momento Sino Que Pensó En La Condenación Que Nos Esperaba Alabanzas Al Señor Esto fue Lo que Sintieron Los Cuatro Hombres Por el Paralítico Amor Y Compasión Esto Los Movió A Suplir La Necesidad De Él Ellos Reconocieron Que El Paralítico Solo Oígame Bien No Podía Que Necesitaba Ayuda Y No Solamente Para Recibir Sanidad Física Sino Para Ser Salvo Los Cuatro Hombres Fueron Movidos A Misericordia Y Si Se Dispusieron Unánimes Juntos Hacer Algo Por El Dolor Y El Sufrimiento De Este Hombre Sin Escatimar Esfuerzo Para Conectarlo Para Ponerlo Delante Del Señor Esa Era La Misión Que Ellos Tenían En Sus Corazones Y Esto Mismo Fue Lo Que Otros Hicieron Por Nosotros Nos Pusieron Delante De Jesús Y Él Nos Levantó Recuerda Recuerda La Condición En Que Tú Y Yo Estábamos Hundidos Atados Muertos En Delitos Y Pecados Pero Nos Pusieron Delante De Jesús Y Ponerlo A Uno Delante Del Autor De La Vida Todo Cambia Pues Él Es El Que Levanta Del Polvo Al Pobre Y Al Menesteroso Alza Del Muladar Es Él Y Solo Él Es El Que Rescata Del Hoyo Nuestras Vidas Y Nos Corona De Favores Y De Misericordias Estos Hombres Hermanos Hicieron Todo Sin Desanimarse Encontraron Obstáculos Muchas Barreras Sin Embargo Ellos Continuaron Adelante Si No Hubiera Sido Hermano Amado Por La Persistencia De Estos Hombres Esta Historia No Estaría En Este Sagrado Libro De Esto Se Trata La Gran Comisión Que Jesús Dio A Sus Disípulos Y A Nosotros Que Hemos Sido Alcanzados Por La Misericordia De Dios Para Ser Salvos Para Que Seamos Movidos También A Misericordia Y Pongamos Nuestra Fe Al Servicio De Hombres Y Mujeres Que Aún Viven En Parálisis Espiritual Esta Esta Es Una Responsabilidad De Todos Los Que Hemos Creído Y Hemos Hido Bautizados En El Nombre De Jesucristo Para El Perdón De Los Pecados Y Hemos Hido Llenos Del Espíritu Santo Ya Que La Salvación Es Un Hecho Es Algo Real En La Vida De Toda Persona Que Cree Y Obedece San Marcos 16 15 Dice Y Les Dijo Ir Por Todo El Mundo Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Mas El Que No Creyere Será Condenado Y Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán En Las Manos Serpientes Y Si Bebieren Cosa Mortífera No Les Hará Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán Alabanzas Al Señor Dele una Alabanza Al Dios De la Gloria Que Movió A Estos Hombres El Amor Y La Compasión Lo Segundo Que Vemos En Estos Cuatro Hombres Fue Esa Actitud Sacrificial Para Con El Paralítico Cuando Tenemos La Convicción De La Salvación Esta Nos Mueve A Sacrificarnos A Nosotros Mismos Y Aún Con Lo Que Tenemos A Favor De Otros Una Vez Más Esto Nos Lleva A Sacrificarnos A Nosotros Mismos Y Aún Lo Que Tenemos Con El Fin De Salvar A Otros Alabanzas Al Señor Estos Cuatro Hombres Tenían Un Espíritu Altruista Quizás Dijeron Es Nuestra Oportunidad De Invertir En Lo Que Vale La Pena En Nuestro Semejante No Esperaron Que Otros De Pronto Lo Hicieran Ellos Tomaron La Decisión No Fue Fácil Para Ellos Llevar A Este Hombre A Jesús Se Tuvieron Que Esforzar Y Se Sacrificaron Pero Lo Lograron Muchos No Pueden Venir A Jesús Por Su Propia Cuenta Alguien Tiene Que Traerles Mucha Gente Está Enferma De Parálisis Espiritual Emocional Sentimental Y En Diversas Enfermedades Que No Les Permiten Valerse Por Sí Mismos Personas Que Se Encuentran En Un Estado Y Ataduras De Idolatería Religiosas Ataduras Por Causa De La Droga Del Alcohol De La Inmoralidad Por Cualquier Otro Tipo De Ataduras En Que El Diablo Les Tiene Atados Sabe La Iglesia Del Nombre De Jesús Nacida De Agua Y Del Espíritu Está Para Cumplir Esta Misión De Desatarles Y De 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 Libres Arrebatándolos Del Fuego Alabanzas Al Señor Judas 1 22 Dice Algunos Que Dudan Convencelos A otros salvados Arrebatándolos del fuego Y de otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo aún la ropa Contaminada Por su carne Cuando los hombres Y mujeres Que hemos tenido Una convicción de la salvación Y vemos la condición De los demás Que divagan Sin esperanza Y sin Dios En este mundo No nos importa Sacrificar Sacrificar Nuestra propia vida Con tal que ellos sean salvos Siguiendo el ejemplo Del apóstol Pablo Cuando él Nos muestra en el capítulo 12 verso 15 De segunda carta A los corintios Y yo con el mayor placer Me gastaré Gastaré lo mío Y aún yo mismo Me gastaré Del todo Me llegó a la mente así De sorpresa Algo que dijo Alguien en una enseñanza Cuando usted se come Un huevo Sabe Que él se lo puso Una gallina Pero cuando se Come un trozo De carne Sabe que alguien Vio la vida Nosotros No debemos Descatimar Nada Para nosotros mismos Esto suena A veces Como un poco Difícil Y más En el tiempo Que vivimos Porque Lamentablemente Hoy más Que nunca Hay difamadores Por las redes sociales De los pastores Pero hay poder En el nombre De Jesús Que sé Que todavía Hay hombres Y mujeres Que no estamos Predicando Por lo económico Sino por amor Yo no ayuno Ni nunca He ayunado Para que Dios Me dé algo Aparte De almas Nunca Ayunado Señor Dame un carro Dame un coche Señor Dame una casa No olvídese Yo sé Que si yo Busco Primero Lo que Dios Ama Dios Se encarga De lo Demás A su Nombre La gloria Los cuatro Hombres Se compadecieron Del paralítico No Escatimaron Nada Se Sacrificaron Invirtiendo Tiempo Y dinero Haciendo La camilla En que Llevarían Ante Jesús A este Hombre Cuando Hay amor También Hay una Buena Actitud No se Mira el Tiempo Ni el Dinero Que haya Que invertir En Transporte Y Lo que Sea Necesario Para Traer Un Amigo A Cristo Oh Gloria Dios Alabanzas Al Señor Todo Se Hace Con Entusiasmo Nada Nada Tiene Tiene Más Valor Que Un Alma En Ellas Es que Vale La Pena Invertir Gloria A Dios Tercero Lo que Hicieron Estos Hombres No Se Desanimaron Al Ver Los Obstáculos Que Había Imagínense hermanos Seguro Que Ellos Lucharon Y Veían Las Multitudes Que Les Impedían El Verso 19 De Lucas 5 Dice Pero No Hallando Cómo Hacerlo A Causa De La Multitud Subieron Encima De La Casa Y Por El Tejado Le Bajaron Con El Lecho Poniéndolo En Medio Grábese Esa Palabra Delante De Jesús Delante De Jesús Una Vez Más Cuán Grande Fue La Lucha Para Tratar De Abrirse En Paso En Medio De La Multitud Sin Poder Lograrlo Pero Sus Corazones Seguían Latientes En Fe En Que Saldrían De La Presencia De Jesús Con El Hombre Caminando Libre Por Completo De La Parálisis Eso Mismo Es Lo Que Cada Hombre Y Mujer De Esta Iglesia Debemos Hacer No Deja No Darnos Por Vencido Por Las Dificultades Que Se Presentan Cuando Estamos Luchando Por Traer Un Alma Que Por Su Parálisis Espiritual Y Ataduras No Pueden Llegar Solos A Cristo Gloria a Dios Por Los Que Hoy En Día A Través De Las Redes Sociales Pueden Buscar La Iglesia O Otros Medios Pero Nuestro Deber Es Salir A Buscar Por Las Calles Y Por Las Casas Al Que Está Perdido Porque Ese Ejemplo Lo Recibimos De Cristo En Lucas 19 10 Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Oh Gloria Al Nombre De Jesús Hay Momentos Difíciles Para Ganar Un Alma Pero Sabe Esto No Es Solamente De Nosotros Jesús Mismo Los Padeció Y En Agonía De Muerte Clamó Padre Si Quieres Pasa De Mi Esta Copa Pero No Se Haga Mi Voluntad Si No La Tuya Si Somos Sinceros Con Nosotros Mismos En Algunas Ocasiones Nos Sentimos Para Desmayar En Medio De Las Luchas Que Se Presentan Cuando Deseamos Ganar Almas Para Cristo Al Punto Que Las Lágrimas Corren Por Nuestras Mequillas Pero Seguimos Luchando Y Confiando En Las Promesas Gloriosas De Nuestro Dios Como Dijera El Salmista En El Salmo 126 5 Los Que Sembraron Con Lágrimas Con Regocijo Segarán Irán Dando Y Llorando El Que Lleva La Preciosa Semilla Mas Volverá A Venir Con Regocijo Trayendo Sus Capillas Cuántos Hemos Llorado Por Las Almas Pero Cuánto Nos Hemos Gozado Cuando Los Vemos Aquí Sirviendo Y Saber De Que Muchos De Los Que Hoy Están Aquí Sentados Los Vamos A Ver En Este Altaz Sirviéndole Al Señor También Sencillamente ¿Por qué? Porque Cuando Dios Tiene Un Propósito Con Alguien No Hay Ningún Demonio Que Pueda Interponerse Cuando Hay Una Iglesia Que Clama Se Imagina Cuán Inmensurable Gozo No Solo Escuche No Solo Sintieron Aquellos Cuatro Hombres Cuando Lo Trajeron Al Paralítico Y Después Que Lo Ponen Delante De Él Jesús Oiga Jesús Le Dice A Ti Te Digo Levántate Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa Y El Verso 25 Me Llama Tanto Tan Poderosamente La Tensión Hagamos De Cuenta Hermanos Amados Que Este 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 Estaba Acostado En Él Porque Se Lleva El Lecho Para Decir Yo Soy El Que Estuve Durante Años Esclavizado En Él Pero Hubo Hubieron Cuatro Hombres Yo Creo Que Mencionaron Primero A Esos Cuatro Hombres Pero Cuatro Hombres Me Llevaron Allí Yo No Tenía Fe Alguna Pero Ellos Me Dijeron Tú Vas A Ir Si Sobre Esta Camilla Pero Vas A Venir Por Ti Mismo Caminando Porque El Hombre A Quien Le Vamos A Llevar No Es Uno Más Es El Señor Dios Todopoderoso Y al Instante En Presencia De Ellos Tomando El Hecho En Que Estaba Acostado Se Se Fue A Su Casa Glorificando A Dios Alabanzas Al Señor Glorificando A Dios Yo No Sé Si Los Cuatro Hombres Que Le Llevaron Lo Pudieron Seguir Yo No Me 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 Imagino Que Ellos Salieron Corriendo También Glorificando El Nombre De Jesús La Felicidad Del Que Había Estado Quizás Durante Años Postrado Allí En El Lecho De La Aflicción Debido A Su Parálisis Ahora También Era La Felicidad De Los Cuatro Que Lo Habían Llevado Oh Gloria Para Mí No Hay Nada No Hay Nada Más Grande No Ha Habido Gozo Más Inmenso Que Yo Poder Ver Con Mis ojos Un Hogar Una Familia Que Estaba Destruida Un Joven Una Señorita Destruida Y Venir Y Ponerla Delante Del Señor Y Hoy Estar Aquí Y Hoy Estar Aquí Libre Viniendo Por Sí Misma Antes No Podía Pero Ahora Puede Porque Cristo Le Ha Hecho Libre Jesús Había Cambiado El Lamento En Baile Las Ataduras De Aplisión Habían Sido Rotas Ahora En Todos Había Una Razón Para Celebrar Yo Me Imagino Ahí El Salmista En El Salmo 30 Verso 11 Oh Ellos Juntamente Gritando Porque Yo Le Voy A Decir Cuando Uno Siente Dolor Por Las Almas No Solamente El Sufrimiento Es De Quien Está Bajo El Cautiverio Sino También El De Uno Que Está Presentando El Mensaje Uno Sufre Se Imagina Usted Todo Celebrando Y Diciendo Quizás Oh Dios Mío El Paralítico Llegar A su Casa Cantando Alabando Al Señor Y Diciendo Has Cambiado Mi Lamento En Baile Desataste Mi Delicio Y Me Ceñiste De Alegría Y Dice Mira Por Tanto A Ti Cantaré Gloria Mía Mía Y No Estaré Callado Jehová Dios Mío Te Alabaré Te Alabaré Y No De No No Cuando Este Bien De Ahora En Adelante Le Voy A Labar En Cualquiera Que Sea Mi Situación Voy A Labar Tu Nombre Voy A Glorificar Tu Nombre En En Las Pruebas Y En Las Luchas Yo Le Voy A Labar En Medio De La Adversidad Yo Le Voy A Labar La Fe De Estos Cuatro Hombres Fue Determinante Ellos Pusieron Su Fe Al Servicio Del Paralítico Venciendo Los Obstáculos Que Se Encontraron Para Traerlo A Jesús Ellos Hubieran Podido Decir Al Ver Los Obstáculos Bueno Que Vamos A Hacer Ya Hicimos Nuestra Parte El Señor Conoce Que Hemos Luchado Él Sabe Todas Las Cosas Devolvámoslo A la Casa Volvámoslo A Llevar Pero Déjeme Decirte Estos Hombres No Aceptaron Regresar Con Un Intento Fallito No Ellos No Lo Hicieron Ellos Dijeron Tenemos Una Misión Que Cumplir De Una Otra Manera Vamos A Ayudar A este Hombre Si No Podemos Por la Puerta Entonces Romperemos El Techo Y Buscaremos La Manera De Ponerlo Delante De Jesús Con Esta Acción Estos Hombres Estaban Sacrificando Su 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 Propia Reputación Quien De Nosotros Estaríamos Dispuestos A Subirnos A Un Techo Y Romperlo Por Salvar Un Alma Lo Pensaríamos Varias Veces Porque Esto Sería Exponer Nuestras Propias Vidas Con El Dueño De Casa Estaríamos Dispuesto A Hacer Lo Que Fues Necesario Para Que Una Persona Sea Salva Siendo Conscientes Oígame Bien Solo Siendo Conscientes Que Esa Alma Que Esa Alma Es Lo Más Valioso Que Existe Para Dios Y Que Es Lo Único Que Nos Quedará A Nosotros En La Eternidad Para Que Alguien Pague El Precio Le Es Necesario Que Sea Consciente Del Valor Del Valor Que Ella Tiene Para Poder Arriesgar Su Vida Y Arrebatarla Del Fuego Como Leímos En Judas 1 23 A Otros Salvad Arrebatándolos Del Fuego Y De Otros Tener Misericordia Con Temor Aborreciendo Aún La Ropa Contaminada Por Su Carne Y Por Último La Fe De Estos Cuatro Hombres Puestos Al Servicio Del Paralito Fue Determinante No Solo Para Suplir Una Necesidad Física Al Ser Sanado También Fue Emocional Y Espiritual Al Ser Perdonado Es Una Bendición Que Alguien Reciba Sanidad O Que Reciba Un Beneficio Económico Un Empleo Cualquier Beneficio Pero Lo Más Valioso Y Maravilloso Es La Salvación De Tu Alma Por Esta Causa Jesús Dio La Fe De Los Cuatro Hombres No La Del Paralítico Jesús Le Dijo En El Verso 20 Al Ver La Fe De Ellos Le Dijo Hombre Tus Pecados Te Son Perdonados Oh Gloria Dios Jesús Vio Que La Mayor Prioridad Era La Sanidad Del Alma Por Esta Razón Lo Primero Que Él Hizo Fue Perdonarle Y Luego Sanarle El Señor Jesucristo Siempre Ha Estado Buscando A Hombres Y Mujeres Que Estén Dispuestos A Sacrificar Lo Que Sea Necesario Por Él Y Por Las Almas Jesús Es El Que Da La Recompensa Este Pasaje Me Llama Tanto La Atención De Marcos 10 Verso 28 Que Dice Entonces Pedro Comenzó A Decirle He Aquí Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Y Le Hemos Seguido Respondió Jesús Y Dijo De Ciertos Digo Que No Hay Ninguno Que Haya Dejado Casa Hermanos O Hermanas O Padre O Madre O Mujer O Hicos O Tierras Por Causa De Mi Y Del Evangelio Que No Reciba Cien Veces Más Ahora En Este Tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Tierras Junto Con Persecuciones Y En El Siglo Venidero La Vida Eterna Hermanos Hermanas Iglesia En General Jesús Necesita Hombres Mujeres Mujeres Determinantes En La Fe En El Amor En La Compasión Por Las Almas Perdedas Es De la Única Manera Que Podemos Nosotros Sacrificar Lo Lo Sea Necesario Y No Habrán Dificultades Que Nos Causen Desánimos Porque Es Más Grande El Amor Que Está En Nuestros Corazones Por La Salvación De Las Almas Que Los Obstáculos Que Se Presentan Nunca Hermano Y Hermana Que Estás Yendo Ahora A Un Grupo De Amistad Nunca Te Desanimes Cuando Algunos Falten Al Grupo De Amistad Tú Sigue Luchando Sigue Como Los Cuatro Hombres De Esta Historia Ellos Creían En Jesús Y En Su Poder Salvador Y Su Poder Sanador No Se Desanimaron Cumplieron La Misión Nosotros También La Cumpliremos Trayendo Hombres Y Mujeres Al Señor Y No Nos Vamos A Conformar No Nos Vamos A Conformar Con Traerlos A La Iglesia No Yo diría Es lo Más Fácil Traerlos A Aquí Hemos Anunciado Una Comida Para Los Amigos Y Esto Se Ha Llenado Yo He Probado Yo Yo Y Le He Dicho A Alguien Venga A La Iglesia Y Lo Invito A Comer Después Del Culto Pero Disculpe Amigo Que Estás Aquí Yo Lo Hice Hace Tiempos Solo Por Un Experimento Y El Hombre Me Dice Verdad Claro Y Aquí Estoy Pero Comió Y Nunca Más A Jesús Lo Siguió Multitudes Comieron Se Llenaron Y Llevaron Para Su Casa Y Nunca Se Convirtieron Oh Por Eso Amigo Que Estás Aquí Este Es El Primer Paso Que Tú Has Dado Y Te Voy A Decir No Estás Lejos Del Reino De Dios Estás A La Puerta Dado ¡Gracias! Que aquí hay amigos que han venido algunas veces Y su anhelo no solamente es estar aquí en compañía de nosotros Yo sé que en el fondo de tu corazón deja un cambio Tú deseas tener un encuentro personal con Jesús Y Él está aquí esta mañana El que viene a mí, yo no le echo fuera ¿Cuál es tu parálisis en esta mañana? No importa la que sea, Jesús está aquí Para hacer el milagro que necesitas Yo no sé cómo está tu hogar Yo no sé cómo está tu familia Yo no sé cómo está su vida Ah, pero lo que sí sé es que aquí hay uno Que cambia tu lamento El baile Póngase en ti Lo único que sé Es que aquí está El que hace nuevas todas las cosas Hermano Yo no sé Hay heridas quizás emocionales que durante años Están allí arraigadas en el fondo de tu alma Que no te dejan ser libre por completo Amigo Amiga querida Yo te invito en el nombre de Jesús Pase a este altar Pase a este altar A este visto sencillo Sí Pero sabe aquí está Jesús Es un acto de fe Un acto de fe Sabe que me impactó Esta semana Había una señora Que ya está viniendo Hace poco a la iglesia Y me dijo honestamente Me sentía avergonzado Por lo que me dijo Mire pastor Yo deseaba pasar allá Y yo sentía pasar allá Pero no pude Pero yo quería pasar Yo quería que alguien me cogiera Y me llevara Hermano Yo no sé Te vamos a hacer Con prudencia Con sabiduría Decirle a alguien Amigo Vamos a orar Por mi Quieres una oración Venga Pase allá al altar Allí está Jesús Esperando Porque esto ya es un paso de fe Esto es un paso de fe En el cual el amigo Puede llegar A recibir Lo que durante años Ha esperado En este día Yo quisiera ver a alguien más O yo quiero ver a alguien más Aquí hay hogares Aquí hay hogares Que no están pasando Por el mejor momento Aquí hay hogares Que están empezando Oh Frente a Jesús No entiendo Como siendo un pecador Fuiste a la cruz Por mí Empiece a ver Me entregaste Todo Empiece a ver A Jesús Te invitando En tu vida Conociendo 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 la maldad Que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Hay cadenas Que están siendo rotas En el nombre de Jesús Diste tu vida Por mí Hay parálisis Espiritual Que ahora mismo En el nombre de Jesucristo Lo diste todo Por mí En el nombre de Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Rey de gloria Que está aquí Dile Señor A mi nombre de confiar Como siendo un pecador Perdóname Que a la cruz por mí Perdóname Me entregaste Todo No te reservaste Nada Conociendo 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 la maldad Que había en mí Y todos mis errores En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cristo Diste tu sangre Por mí Diste tu vida Por mí Liberaste Todo Por mí Mi Jesús, diste tu vida, por mí, diste tu vida, por mí, lo diste todo por ti. Mi Jesús, en el nombre de Jesús, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Es sobrenatural, sobrenatural, tu amor es alto, es sobrenatural, tu amor es alto, es sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. Si, en el nombre de Jesús, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, vacías por mí. Es el Dios, es nuestro Señor, y es nuestro Señor, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Para encontrarme a mí No hay compra que no alumbres Montaña que no escales Para encontrarme a mí No hay madre que no le rumba Mentira que no rumba Para encontrarme a mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condiciones Él me sigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Otro amor me envuelve Me sostiene amor Sin condiciones Otro amor me envuelve Me sostiene amor Sin condiciones Y me persigue y deja Las noventa y nueve Y va a morir No puedo ganarlo Ni merecerlo Cuando siempre Y va por mí Cuanto amor me envuelve Me sostiene amor Sin condiciones Cuanto amor me envuelve Me sostiene amor Sin condiciones Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Ni merecerlo Tu amor se entregó Y va por mí No puedo ganarlo No puedo ganarlo No puedo ganarlo No puedo ganarlo Tu amor me envuelve No hay pared que no le rompe, mentira que no rompa para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y rebe y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se creó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa y rebe y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se creó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Sin condición. Gloria a Dios. Oh alabe al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos no se desconecte porque si usted está herido hermano. Hoy ese Cristo que murió, ese Cristo que hizo lo imposible por salvarnos está aquí. Hermano, amigo, yo no puedo creer que usted sienta eso en su corazón y usted no venga a sus pies y le diga Señor. Gracias. 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 Gracias.